El comisionado del Distrito 2 de la ciudad de Miami, Ken Russell, anunció que se postula para el Senado de los Estados Unidos, desafiando al republicano Marco Rubio. Russell, quien entrará a la contienda como demócrata, lo informó en un video donde habló sobre sus credenciales de carpintería y sugiere que la política debe verse como un carpintero quien ve un proyecto delante de sí. Russell ganó su escaño para comisionado del Distrito 2 en el 2015 y logró la reelección en el 2019. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes a esta carrera entre demócratas y republicanos para el Senado.